Bueno, ante todo buenas noches, le damos la bienvenida a este segundo encuentro del curso del Top Ten en Trastorno del Humor, organizado por el capítulo Trastornos Bipolares y Trastornos del Humor de la Asociación Argentina de Psiquiatras, que cuenta con el auspicio de GSK y aprovecho este momento para hacer público el agradecimiento a todos mis compañeros del capítulo que me dejaron participar de esta actividad. Sin más, vamos a empezar con el artículo del día de la fecha, como el doctor Corrales hizo oportunamente, voy a iniciar con la ficha técnica del artículo, que al castellano sería algo así como concepto y manejo de los episodios agudos del trastorno bipolar resistente al tratamiento, será una revisión sistemática y metanálisis de los ensayos clínicos controlados. Veamos que ya en el título del artículo podemos encontrar información valiosa en relación a la metodología, como así también a la temática que se va a tratar, trastorno bipolar resistente al tratamiento, más particularmente aquellas cuestiones relativas tanto a la definición como cómo se los maneja. Entre los autores vemos que hay grandes líderes en investigación en el campo del trastorno bipolar en este artículo publicado en el año 2020, en el Journal of Affective Disorder, que es la segunda revista en orden, si uno toma en cuenta una variable muy útil en el campo de investigación, como es el impact factor, entre los journals de los trastornos del humor, luego la bipolar disorder, el número que observan resulta de la relación entre el número de citas y el número de publicaciones. A mayor número de citas en relación a las publicaciones del journal, mayor va a ser el impact factor de la revista en cuestión. O sea que estamos hablando de un artículo de grandes investigadores en una gran revista, lo cual nos aproxima a una utilidad del trabajo que estamos por revisar. Pero ¿por qué decide elegir este artículo y no otro? Bueno, fundamentalmente porque toca un tema que es el trastorno bipolar resistente al tratamiento, que vamos a ver que es altamente prevalente, pero vagamente definido. Y en esa irregularidad, que existe en cuanto a la definición, uno puede entender el porqué de las dificultades clínicas que tenemos frente al manejo de este tipo de pacientes que son muy comunes en nuestra consulta. Sin intentar repasar todo el algoritmo terapéutico del trastorno bipolar, sabemos que la cantidad de fármacos disponibles para el manejo de la manía es considerablemente mayor que los disponibles para el manejo de la depresión bipolar, las dos fases que corresponden al trastorno bipolar particularmente. Y que a la hora de elegir entre los fármacos disponibles para el tratamiento de cada una de las formas clínicas de esta enfermedad, siempre intentamos guiarnos, justamente igual a la redundancia, por las principales guías y consensos de tratamiento. Particularmente la guía CADMAT, que cuenta con la participación de Gustavo Vázquez, quien es el presidente honorario de nuestro capítulo, propone un ordenamiento jerárquico de estos fármacos. Y siempre que estemos a la hora de intentar abordar los episodios tanto de manía como de depresión, la guía va a ser orientativa a la hora del orden posible de las moléculas a utilizar. Pero este artículo no verse en relación al tratamiento del trastorno bipolar, sino qué hacer cuando los algoritmos tradicionales no dan con la técnica, cuando el paciente persiste sintomático, pese a cumplir con cada una de las pautas que proponen los principales lineamientos internacionales para el tratamiento bastante importante. Y pensar en trastorno bipolar resistente al tratamiento es pensar en una situación, decíamos, bastante frecuente. Si uno revisa los datos de los ensayos que dan cuenta de la aprobación de los fármacos de primera línea en el tratamiento de la depresión bipolar, que como sabemos es la forma clínica más frecuente del trastorno bipolar, encontramos que fármacos como la lamotrigina, la ketiapina o incluso el litio, en aquellos estudios, por decirlo de alguna manera, efectuados en laboratorio, donde uno puede controlar una serie de variables de los pacientes incluidos, alcanza una recuperación sintomática de casi el 60%. Y esto impresiona una buena noticia, pero uno podría ver el vaso medio vacío y observar que hay casi un 40% de los pacientes que no van a responder con ese primer ensayo terapéutico. Y un dato bastante similar podemos encontrar de aquellos estudios que se realizan en lo que entendemos como la población general, estudios naturalísticos como el STEP-BD, en donde podemos ver que casi el 50% alcanza la recuperación sintomática después de un primer intento terapéutico. Nuevamente nos encontramos con el dato de casi el 50%. E incluso, si vamos a revisiones de aquellos estudios de tipo follow-up que siguen longitudinalmente a personas que sufren de trastorno bipolar tipo 1, como este publicado ya años atrás por parte de Leonardo Tondo, junto con Valesarini y Gustavo Vázquez, observamos que en el follow-up, en el seguimiento, los pacientes con trastorno bipolar persisten sintomáticos aproximadamente el 50% del tiempo y en el término de dividir el tipo de carga sintomática, probablemente la depresión viene en la tercera o cuarta parte de los casos, sea el síntoma o el grupo sintomático mejor dicho, pero no. Entonces estamos hablando de la resistencia al tratamiento como una situación clínicamente frecuente y que tiene a su vez otro tipo de consecuencias. Las personas que no responden al tratamiento estándar, que presentan en consecuencia persistencia de los síntomas, van a exhibir un mayor número de internaciones, un mayor número de intentos de suicidio, una menor autonomía, una mayor dificultad para incorporarse a sus habituales puestos de trabajo, es decir, una peor funcionalidad. Por todos estos motivos resulta importante revisar el concepto clínico de trastorno bipolar resistente al tratamiento y cuáles son las estrategias con las cuales disponemos para abordar esta situación clínica que como vimos es altamente prevalente.